Las fiestas silenciosas se han convertido en una tendencia en auge en la escena nocturna. Este tipo de eventos que se celebran sin generar ruido exterior ha ganado popularidad en los últimos años. Es común ver grupos de personas con auriculares bailando en plena calle, una imagen que puede resultar extraña a primera vista. Pero quienes han participado en estas fiestas describen como una experiencia divertida. Una de las principales ventajas de las fiestas silenciosas es su capacidad para resolver el problema de la contaminación acústica que a menudo generan los eventos con música a todo volumen. En muchos lugares la organización de fiestas ruidosas puede generar molestias a los vecinos. Además estas fiestas ofrecen beneficios económicos notables. La inversión en un número específico de auriculares suele ser más rentable que montar un sistema de altavoces y sonido. Otro aspecto destacado es la versatilidad de estas fiestas. Pueden llevarse a cabo en espacios al aire libre sin comprometer la calidad del sonido que reciben los asistentes. Además los auriculares ofrecen múltiples canales. Si una discoteca cuenta con 3 DJs, cada uno puede transmitir su música en un canal diferente. Y los asistentes pueden elegir a cual conectarse.